El Consejo Directivo de la Asociación San Cristóbal de Raján, en Lima, tiene el honor de invitar a toda la familia Ogrosina, Bolognesina y público en general, al séptimo campeonato de integración Ogrosina, domingo 11 de marzo, amenizada por la banda Mixto Armonía Mangas, Gran Orquesta Sensación Musical de Raján, Artistas en Escena, Esther Suárez, Rosita Jiménez, Esperanza Herboso, La Subchinita, Luchito Sacramento y muchos más, Gran Junsa Mionaria, disfrute de la rica apoyada, cuyada, los esperamos en el Consejo Deportivo Asociación Cultural Maya, Avenida Parado de Bellido, Lote 21, Avenida Trapiche, Paradero Chacra Cerro Comas, desde las 8 de la mañana.